Sigo mordiéndome la lengua al verte Huyendo de la caza animal Por mí como si ahora te vas Y dejas que se ocupe la suerte Sigues dando guerra a mi postura inicial Y yo intentando no salir a bailarme Siento débil como idiota Nunca debí hacérmelo contigo Nadie te ha enseñado a pedir perdón A distinguir entre emoción No, no te das cuenta que Nunca supiste ver quién soy De dónde vengo y a dónde voy Hoy No me arrepiento No voy a volver atrás Conmigo ya tengo demasas en mi mente Veo la noche pasar Y sé que conmigo ya tengo demas Nunca debí hacérmelo contigo Y nadie te ha enseñado a pedir perdón A distinguir entre un sí No, no te das cuenta que Nunca supiste ver quién soy De dónde vengo y a dónde vengo Y a dónde voy No, no te das cuenta que Sigo mordiéndome la lengua al verte No, no te das cuenta que